Hoy continuará con la solicitud de medidas cautelares la audiencia en que las cinco personas detenidas en el marco del caso Fundaciones en la región del Bío Bío, en específico con la Fundación ENTI de Camila Polici. La Fiscalía detalló ayer el mecanismo de estafa, los millonarios retiros y las compras en efectivo, además de la apertura de múltiples cuentas corrientes para lavar activos. Tres personas más, además, serán formalizadas en esta arista. La formalización va a continuar hoy, fue larguísima ayer, pero debe continuar en la jornada. En Concepción, nos vamos a Radio Bío Bío en la ciudad. Estamos ya con Oscar Valenzuela. Hola, Oscar, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, efectivamente, como ustedes bien lo decían, fue una audiencia que se extendió por casi cinco horas. Ahí llegaron, ya lo podíamos ver incluso en las imágenes, lo describimos en el momento, esposados, Camila Polici, también su expaleja Sebastián Polanco, el hermano de este, Diego Polanco, quienes, recordemos, son los que arrendaron la Fundación ENTI en una de las aristas, tal vez más expuestas, más mediáticas de lo que se conoce como el caso Fundaciones, al menos en la región del Bío Bío. También lo hicieron el administrador regional, Rodrigo Martínez, otrora, hombre de confianza, brazo derecho, además, del gobernador Rodrigo Díaz, se conocen hace mucho tiempo, más de una década, incluso trabajando juntos, así como también el ex jefe de División de Desarrollo Social, hablamos de Simona Acuña, Desarrollo Social de la misma repartición Gobierno Regional del Bío Bío. Una audiencia donde la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, ahí expuso parte de los antecedentes que justifican, verdad, su detención, la detención de estas cinco personas, así como también los detalles de cómo se habría realizado, cómo habrían realizado, digo, los imputados estos delitos graves, como el de estafa o incluso el arista de lavado de activos, que es la que se agregó en la última carpeta, los últimos tomos de esta investigación. La persecutora explicó la manera en cómo 250 millones de pesos de fondos públicos, de platas que son de usted, que son de usted que nos está escuchando, de usted que va de a pie ahora, fueron directamente a cuentas corrientes de Camila Polici, también de Sebastián Polanco, todo esto para estafar al gobierno regional, entidad que le había confiado, recordemos, la ejecución de un programa social a ejecutarse en Concepción, específicamente en el sector de Barrio Norte. Millonarios giros en efectivo de Camila Polici, también mecanismos para esconder el dinero, lo obtenido de esta estafa, fueron parte del detalle que entregó la fiscal regional Marcela Cartagena, lo que incluyó, por ejemplo, ¿qué dijo la fiscal? La falsificación de firmas, también un detallado mecanismo para defraudar con boletas y facturas ideológicamente falsas. La persecutora dijo también que Polici se aprovechó de la vulnerabilidad de Gerardo Silva, el dueño de la fundación que arrendó. 60.675.000 pesos fueron girados en efectivo por la imputada Polici Fonseca y 139.740.000 fueron transferidos a la EUTEC Frumisal Limitada. Parte de dichas ganancias fueron posteriormente estratificadas e integradas al sistema económico formal, mediante actos de ocultamiento, disimulación de su origen ilícito. Bueno, no solo eso, porque la fiscal también entregó antecedentes sobre la apertura de al menos cuatro cuentas corrientes. Aquí hay que poner mucha atención respecto de la fecha, el detalle de la fecha en que fueron abiertas estas cuentas corrientes por parte de Camila Polici. Fue pocos días antes de finalmente cerrar el convenio con el gobierno regional del Bio Bio. Cuentas abiertas, ojo a, cuentas abiertas en distintos bancos donde habría diversificado, también estratificado el dinero mediante transferencias reiteradas. Ahí entonces es donde se está investigando esta lista de lavado de activos. El abogado defensor de Camila Polici, Pablo Arduan, dijo en declaraciones posteriores, una vez ya finalizada la audiencia, que su cliente no acepta los cargos por los cuales se está siendo formalizada, y además se cuestionó el cómo se dio la detención de su defendida. Porque recordemos, los abogados defensores han dicho que, no solo él, sino que todos, el momento en que se realizó esta detención, con personal de la PDI que llegó a los domicilios, cuando perfectamente dicen ellos pudieron haber sido citados. Respecto a los funcionarios públicos, la persecutora señaló que tanto Rodrigo Martínez, ex administrador regional, así como también Simona Cuña, además de una tercera persona imputada, que por el momento no está detenida, pero que sí será formalizada, se lo detallaremos más adelante, Tamara Vidal, permitieron con su actuar que se defraudara al gobierno regional del Bio Bio. Todas las maniobras anteriores fueron ejecutadas con conocimiento de quienes eran funcionarios públicos durante ese periodo, los imputados Martínez Fernández, Acuya Medina y Vidal Vera, quienes, infringiendo gravemente los deberes de su cargo de la manera descrita precedentemente, permitieron que los imputados ya mencionados consintieron en que se defraudara al gore del Bio Bio. Y mientras todo esto ocurría en el juzgado de garantía de Concepción, en las dependencias del gobierno regional del Bio Bio, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, realizó un extenso punto de prensa donde respondió varias preguntas. Ahí dijo que hay que dejar a las instituciones que actúen, que hagan su trabajo, insistió en que ha prestado toda la colaboración, de hecho recordemos que Rodrigo Díaz declaró en dos oportunidades en calidad de imputado frente a la fiscal de alta complejidad, María José Aguayo, dijo también que no piensa en renunciar, sin embargo dijo sentir pena por sus ex colaboradores, ahora presos, ¿verdad?, porque tuvieron que pasar la noche en la cárcel y deslizó una crítica a la justicia. Me llama mucho la atención que haya tratamientos distintos respecto de condiciones que parecieran ser más o menos similares, según si lo que se investiga es en Renaico, es en Maipú o es en Concepción, me llama mucho la atención. Y lo segundo, en lo personal, claramente me da pena que personas que han trabajado conmigo lo estén pasando mal, me da mucha pena. Claro, y ahora en medio de estas declaraciones también cabe hacerse una pregunta, si esta investigación podría eventualmente arrastrar al propio Rodrigo Díaz, ya al ámbito penal, al ámbito judicial, si eventualmente podría ser formalizado, eventualmente también detenido, porque no, como ya fueron estas otras cinco personas. Bueno, se le consultó sobre esta situación a la fiscal regional Marcela Cartagena, quien respondió preguntas a la salida de la audiencia, fue ella quien se encargó de aclarar esta consulta, esta pregunta que se le hizo respecto del gobernador regional Rodrigo Díaz. Esta es una investigación que recién está siendo formalizada, no está cerrada, no está limitada, ni en tanto hechos, ni en tanto imputados. Le puedo decir que el mérito de los antecedentes que nosotros tenemos hasta ahora no es suficiente como para imputarle por el momento hechos o delitos al señor gobernador. Bueno, y en medio de esta audiencia, el Consejo de Defensa del Estado pidió quitar la calidad de querellante del gobierno regional, claro, porque se había puesto del lado de la fiscalía, del lado de los querellantes, incluso estaba sentado ahí el abogado Marcelo Torres, quien recordemos representa los intereses del gobierno regional, en particular de Rodrigo Díaz, sin embargo el Consejo de Defensa del Estado dice, bueno, pero ¿por qué este señor está sentado acá? Se da una situación al menos contradictoria, ya que recordemos el gobernador regional Rodrigo Díaz también figura como imputado en esta causa. Entonces estaba figurando el abogado como querellante, sin embargo él había sido interrogado como imputado. La audiencia, como bien lo decían ustedes, va a continuar hoy en un rato más, a eso de las 10 de la mañana. Mientras tanto ya hay consecuencias, ¿verdad?, de haberse suspendido la audiencia de ayer, y pese a no haberse ni siquiera pedido la prisión preventiva, porque no se llegó a esa etapa de pedir estas medidas cautelares, los imputados tuvieron que pasar una noche en la cárcel, en el complejo penitenciario Bio Bio, ahí pasaron la noche. Claro, se pidió eso sí, que estuvieran separados de la población penal normal, que se tomaran los resguardos, para que ellos pudieran pasar la noche ahí en la cárcel. Bueno, y esto no es lo único, porque algo ya adelantábamos, se ingresó por parte de la Fiscalía un escrito para formalizar a otras tres personas que fueron también nombradas en la audiencia de ayer. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de Tamara Vidal, una exfuncionaria del gobierno regional, también de Matías Godoy, quien recordemos es el dueño de la OTEC Frumisal, la que supuestamente prestó servicios, o habría prestado servicios supuestamente, para la Fundación Enti de Camila Polisi, y también para Eduardo Quesada, quien según los antecedentes, emitió facturas ideológicamente falsas a Camila Polisi, todo esto para tratar de justificar los trabajos, que no se realizaron finalmente en el sector de Barrio Norte, lo que configura también esta estafa por la que está formalizando la Fiscalía Regional del Bio Bio. A estas cinco personas que, reiteremos, tuvieron que pasar la noche en la cárcel, y que durante estos próximos minutos, estas próximas horas, deberían ser trasladados nuevamente hasta el Juzgado de Garantía de Concepción para terminar ya con esta audiencia y solicitar las medidas cautelares. ¿Hay algún pronóstico acerca de las medidas cautelares que van a quedar a firme durante esta jornada? A ver, lo que va a pedir la Fiscalía, y por eso también se desarrollan las detenciones, y aquí hacen la diferencia. La Fiscal Regional del Bio Bio explicó ayer que se pide las detenciones de estas personas debido a que va a pedir cautelares gravosas. Es decir, lo más probable es que pida prisión preventiva para las cinco personas. Pero bueno, usted sabe que luego de esto se pide, pero finalmente es el juez el que dispone, porque hay que analizar atenuantes, si han colaborado o no con la justicia, si efectivamente tienen antecedentes anteriores, pero todo eso debería revisarse, lo que sí se va a pedir, la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, ¿cómo se justifica esto también? Porque bueno, ya les he comentado que hay otras tres personas que también van a ser formalizadas, pero a ellas no se les pide que la PDI las vaya a detener, la Brigada de Delitos Económicos. ¿Por qué? Porque ya adelantó también la Fiscal Regional Marcela Cartagena que no va a ser necesario porque estas personas van a ser citadas porque se van a solicitar medidas cautelares menos gravosas. Así lo dijo ayer la Fiscal Regional al momento en que entregó declaraciones a la salida del Juzgado de Garantía. Ahora, lo otro que me gustaría destacar, Oscar, es que ayer en esta audiencia de control de detención larguísima que no alcanzó a terminar incluso con la audiencia de formalización de cargos, en el relato que hace la Fiscal, hay un dato que me parece muy relevante en relación a, más allá de lo que explica la Fiscal, de cómo se hace todo este entramado para finalmente robar la plata, que es lo que se está acusando. Camila Pulisi ya lo había intentado anteriormente con otra fundación, una fundación, entiendo, de ella, pero que no tenía la antigüedad, que es bastante baja, no hemos hablado acerca de eso, para poder efectivamente postular a estos dineros y por eso arrenda la fundación en ti, pero lo intentó primero con Conce Solidario y no le resultó. Claro, esos son parte de los antecedentes que expuso la Fiscal Regional, que efectivamente llega Camila Pulisi con su fundación, la fundación que tú nombras, al Gobierno Regional del Bío Bío para postular. Y ahí es cuando entra a jugar un rol más bien determinante las decisiones que habrían tomado algunas personas, entre ellas, por ejemplo, Rodrigo Martínez, ex administrador, quien recordemos está siendo formalizado, se le van a pedir medidas cautelares para hoy, también Simona Acuña, como jefe de División de Desarrollo Social, porque son ellos quienes comienzan a recomendarle a ella qué es lo que tiene que hacer. De hecho, son ellos los que le advierten, o que según, en base a los antecedentes, es verdad que entrega la Fiscalía, que le dicen a Camila Pulisi, mira, ¿sabes qué? Tú no tienes la antigüedad para poder postular estos fondos, pero que lo que nosotros te podemos recomendar es que arriendes una fundación. Y ahí, eventualmente, según lo que se conoce hasta el momento, le habrían entregado el dato, mira, ¿sabes qué? Hay una persona que también tiene una fundación que eventualmente se dedica a lo mismo que quieres hacer tú, pero que no está tan activa, pero que sí tiene la antigüedad que se requiere para poder entregarte estos fondos, que, bueno, no es poca plata, ¿verdad? Son 250 millones de pesos. Y es así como Camila Pulisi llega a Gerardo Silva. Ahora, ¿qué dice la Fiscalía Regional respecto de Gerardo Silva? Dice que es una persona que fue engañada, de la cual fue falsificada su firma en reiteradas oportunidades. Incluso, en más, dice que hay un aprovechamiento de su condición. Eso es lo que dice la Fiscalía de su condición de vulnerabilidad, dice la Fiscalía en medio de su relato. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Hasta pronto, que estén muy bien. Buenos días. Quedamos en contacto para cuando se retome esta audiencia de formalización durante la mañana.